La actividad caña es un motor, es un motor que genera en la región brunca, llamémosle porque son los cantones de Pérez Salón de Buenos Aires, cerca de 11.500 millones, esas son las ventas directas que genera la actividad caña en la región brunca y obviamente eso se reparte en un encadenamiento desde el productor, transportista, mano de obra e ingenio. De esta manera consideran que es la actividad caña en la zona sur del país, donde se generan alrededor de 11.000 millones de colones y muchas oportunidades de empleo. Precisamente la siguiente zafra comenzará el lunes 16 de enero de 2023, con una estimación de 260.000 toneladas, una cifra muy similar a la de este 2022. Estamos realmente planificando, ya estamos en los últimos detalles de la reparación del ingenio, estamos cerca del 90% de todos los indicadores que tienen que ver con la reparación, ajustando molinos y todos los accesorios y motores y todo lo que implica el inicio de la zafra. La zafra está proyectada para iniciar el lunes 16 de enero de 2023, Dios mediante. Tenemos una estimación de molienda de 260.000 toneladas y está previsto que duremos 70 días, es decir, iniciamos el lunes 16, finalizamos el 5 de abril del 2023, Dios mediante. Esa es la planificación que tenemos. Para comenzar el proceso se trabaja en todos los ajustes del ingenio Milton Fonseca de Copeagre, ubicado en Peñas Blancas, en Pérez Celedón, y también en la coordinación con los diferentes productores y las autoridades correspondientes. Sí, estamos en los últimos detalles realmente de encuesta con los productores. Se mantiene, se mantiene la molienda, tenemos algunos retos a nivel de la industria caña que luego informaremos un poquito más a profundidad. Necesitamos reactivar la producción de caña en la región brunca. Nuestro ingenio Milton Fonseca realmente mantiene buenos estándares de molienda, buenos indicadores en el rate de molienda diaria, pero necesitamos materia prima. Entonces, tanto a nivel de productores, nos estamos manteniendo porque realmente la cooperativa ha dado un mantenimiento idóneo este año, pero a nivel de productores se nos ha caído un poquito el manejo, sobre todo recordemos el tema de los fertilizantes que estuvieron un poquito caros, es entendible el tema, pero sí necesitamos reactivar un poquito los motores de la producción de caña para el 2023. La cooperativa está enfocando un plan de cambio que le hemos llamado de reactivación y luego pues oportunamente profundaremos en próximos días de qué se trata. Uno de los temas es reactivar la actividad caña y para ello se espera trabajar en un plan para renovar los cultivos. Lo que está pasando es que en el 2022 aflojamos un poquito el manejo en torno a la renovación de los cultivos, recordemos que lo que genera la productividad es la renovación, eso está anclado también a un buen manejo y eso está anclado también a una buena nutrición y este año ha sido entendible, muy entendible el tema de los costos de la materia prima, sabemos todos los efectos que implica la situación macroeconómica país y del mundo en relación al movimiento de los fletes marítimos, el tema de los combustibles, el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y el tema de los costos de materia prima que han hecho que realmente los costos de materia prima sean altos, pero a nivel de cultivo sí necesitamos arrimar más caña a los molinos, entonces para el 2023 la cooperativa está trabajando en un plan de cambio para ayudar, colaborar con el productor en torno a la renovación del cultivo, pero conforme nos acerquemos al 2023 vamos a estar enfocando de qué se trata en torno a estas ayudas específicas. En cuanto a la mano de obra, ya se hicieron los trámites correspondientes para atraer a nicaragüenses para llevar a cabo el proceso de corta. La mano de obra casualmente, bueno, siempre nosotros requerimos de 600 cortadores de caña, de esos 600, siempre lo he dicho, traemos la mitad de Nicaragua, 300 cortadores, estamos casualmente en estos días movilizando todo lo que son trámites a nivel de Nicaragua, conforme a la ley, reclutando esa mano de obra en Nicaragua, estamos haciendo exámenes de todo lo que implica la parte renal, que es un tema, una enfermedad que está ocurriendo en la región y que pues nosotros, toda la gente, todos los cortadores de caña, eso lo digo con orgullo porque toda la gente que viene está monitoreada con exámenes, ¿verdad?, en Nicaragua y si cumplen los niveles indicados, médicos, se traen al país con un contrato durante los días de zafra y luego pues ellos tienen todos sus derechos laborales y pues obviamente mientras estén con nosotros todos los cuidados que requieren los trabajadores agrícolas y luego una vez finalizado el contrato, los regresan a Nicaragua. En este caso, de esos 600 cortadores, ¿cuánto es en mano nicaragüense? 300, de esos, sí, la mitad, la mitad viene de Nicaragua, la mitad, recordemos que no hay costarricenses que corten caña lastimosamente, pero la otra mitad está en el país, es reclutada acá en el país, pero no alcanza, entonces traemos 300 de Nicaragua. Se estima que la zafra 2023 concluya el 5 de abril.